Hola, yo soy Valeria Mosele, PM de Cablevisión. Mi nombre es Gabriela Bechara, soy supervisora de la calidad de la red. Mi nombre es Mariana Álvarez, soy supervisora de Cablevisión. Mi nombre es Pilar, soy agente de Cablevisión. Y bueno, un poco la idea salió cuando nos enteramos de las inscripciones. Nos juntamos para ver qué salía, ninguna sabe bailar. Fue un poco las ideas de todas combinadas. Nos divertimos mucho y esperamos que les guste lo que hicimos para ustedes y para Teleperformer en el concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!